Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision, marcas y tendencias. Una producción audiovisual con calidad cinematográfica mostrará las cualidades que hacen de este hotel un destino imperdible para quienes visitan Santa Cruz, la gastronomía, jardines y galerías de arte. Son apreciados por los huéspedes y visitantes del hotel, una alternativa para disfrutar un viaje de negocio o vivir momentos especiales en familia. Más que un destino, hay una variedad de todo lo que podemos ofrecer, donde la gente puede disfrutar las maravillas que el Hotel Los Tajivos puede ofrecerles en esta gran experiencia. El turismo es muy importante para todo el país, Santa Cruz, como va creciendo el hotel ícono de Santa Cruz, y por eso creemos que el turismo hay que empujarlo todos para que pueda crecer. Desde febrero del año pasado, cuando Los Tajivos Hotel firmó una alianza estratégica con marca Santa Cruz en su mes aniversario, esta empresa ha desarrollado importantes iniciativas para fortalecer el turismo en nuestro departamento. Hay países como España, como Francia, que con el turismo traen el doble de personas que sus habitantes y tienen desarrollo. Entonces creo que claramente esa es una opción para el desarrollo del país. Nosotros vemos a los extranjeros como unos aliados para el desarrollo de nuestro país, y cuando ellos vienen a Los Tajivos ven que nosotros somos unos aliados para su visita a Bolivia. La exuberante flora de Los Tajivos es otro de los atractivos del lugar que cautiva a los visitantes. En sus jardines se encuentran especies como el Tajivo blanco y morado, urucututuma e incluso especies endémicas como la costilla de Adán. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision y podrás ver el evento de tu empresa. PubliVision. Marcas y tendencias. Bolivision. Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta PubliVision. Marcas y tendencias.